...y el verdadero corazón le agradezco, hace poco tiempo nos encontramos por allá por San Juan de Aragón y le dimos la oportunidad, hoy me di una oportunidad de volverlo a traerlo para el gusto de mi señor padre, que fue el que le invitó al señor Jorge González, sonidosos clave de oro y toda la banda de Ciudad Mesa, así que le mandamos un saludo super especial para Jorge González y el verdadero corazón, agradecemos su participación en este gran aniversario de los 96 aniversarios de los cercanos de la Mesa. Vamos a bailar una de los escenas con jabón a lo clásico, algo de los escenas mal bailados y más sonados en este programa, para dejárselo calientito, calientito mi compadre Jorge González y este número llamado y titulado, con uno de los clásicos de la escena de Trinidad y Cintura, y uno de los escenas mal bailados y más sonados, a través de la frecuencia de los cabas de Sonido Navián y Serio hoy, para disfrutarlo esta tarde, con toda la gente, que dice este señor, barrio de la Pc, toda la gente de la calle de Santa El Sol. ¡Bailamos con jabón! Vamos a bailar todo el mundo con jabón a la rueda, sale el jabón, vamos a compartirlo con los clásicos, más bailados y más sonados, dentro del movimiento de los sonidos de México, al vivo y al compacto en el sitio y la firma de casa, a través del esclavo de la ciudad de México, sonidos de avión y serios para bailar los sabrosos. ¡Vamos! 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 Organización de Sillas Forever ¡Vamos! 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 Esta para todos estamos ¡Vamos! Comisionados de la noche sonido mexicano, el presente coquí es... ¡Ganacito sabroso! Hoy en la visión sonido inferio... ¡Estado sierra! ¡Ripo! ¡Sabroso! Nora todas van la segunda forrada... ¡Formazo de short por el 2%! ¡El barco y el chique, Majopy! ¡Norma fi gilgen copilito! ¡Vamos! ¡Vámonos para Tuatorre! Le vean los rumeros también suena.... ¡Menazo de clonza bola! ¡R Nonetheless! Koma la monedra... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven para mi compadre el famoso Chiva Mayor! ¡Y todos los que se ven servir! ¡Con Lucas! ¡Venga el piano! ¡Venga el sabroso de pianofa! ¡Con toda la banda loco! ¡Zacatello Plazada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga el piano sabroso! ¡Ajá! ¡Sambrero Rueda sabroso! ¡Vamos! 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 Y que vengan los rubéneos de Santa Escuela ¿Con qué, compadre? El soldado comenzamos de la salsa Sorrido también es sueño El soldado se va ¡Abroso!